Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque pudimos iniciar el año con palabra y vamos a terminar el año con palabra, amén Señor te damos gracias, gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros Señor Gracias porque has traído de una bendición enorme a nuestro corazón en todo el año Gracias por cada una de las palabras que tú hablaste Señor en el tiempo correcto Gracias porque nuestro corazón pudo recibirlo Señor y eso se vio transformado en bendición Rogamos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestra vida el día de hoy y que esta palabra Señor podamos llevarla en nuestro corazón Y que el año 2011 sea un año de bendición, sea un año acompañado de tu presencia, sea un año donde podamos compartir juntos la alabanza y la adoración En el nombre de Jesús, amén ¿Estás listo hermano? Amén Dice la Comisión Europea presentó un dispositivo electrónico conectado directamente al cerebro Ese dispositivo lo que hacía era de que la persona que tenía conectado ese aparatito podía automáticamente mandar una señal a la computadora Y podía hacer que se apagara, digamos colocaron en la máquina, en un ordenador, una casa virtual Y la persona que tenía conectado ese dispositivo decía yo quiero que se apague la luz de la cocina Y automáticamente se apagaba esa luz Decía yo quiero que se abra la puerta de la sala y automáticamente se abría la puerta principal Este dispositivo nada más se ha probado en una casa virtual No ha sido probado directamente en una casa normal Pero han hecho investigaciones y dicen que posiblemente en el 2011 pueda ser una realidad Donde existan casas virtuales Es decir que la hermana ya no va a mandar a su hijo a abrir la puerta Sino automáticamente va a decir yo quiero que se abra la puerta y la puerta se va a abrir Yo quiero que se apague tal luz de algún cuarto y esa luz se va a apagar Las llamadas casas virtuales La tecnología ha avanzado a pasos agigantados Nosotros podemos ya ver en internet varias páginas de red social como Facebook, Hi-Fi Y los muchachos pueden subir sus fotos, pueden comentar, pueden conseguir amigos por internet Se puede hacer muchas cosas, pero también sabes lo que ha ocasionado esto Es de que no nos podamos relacionar con la gente Veníamos de regreso del campamento de Transformers Es un campamento que se organizó aproximadamente hace dos meses Era un campamento dirigido no a muchachos de nuestra iglesia Aunque fueron algunos porque les comentábamos y les decíamos que si ellos llevaban a tres amigos Podían ellos ir con nosotros Y ya de regreso Pues ya algunos venían más cansados y todo Pero era sorprendente que los chavos no platicaban Que estaban juntos pero no platicaban Unos enchufados con su iPod Otros leyendo una revista Pero que les costaba trabajo el relacionarse No sabían cómo iniciar la plática con el chavo que estaba a su lado Les costaba trabajo y eso es lo que ha causado la tecnología Que a veces nuestros jóvenes y adolescentes no se puedan relacionar allá afuera Pero les pones una máquina con Facebook y wow, empiezan a comentar y subir fotos Hay una diferencia enorme entre casa y hogar No es lo mismo una casa que un hogar Dice una definición que la casa Es una edificación construida para ser habitada por una persona Es una edificación construida para ser habitada por una persona más Hogar Dice que se usa para designar a un lugar Donde hay seguridad Y donde hay calma El hogar El hogar es nuestro espacio El hogar es donde nosotros nos podemos colocar nuestra pijama de bobo esponja Y nadie nos va a decir nada Es donde nosotros podemos estar con nuestras chanclitas O con nuestros zapatos Y nadie nos va a decir nada Es nuestro espacio Cada uno disfrutamos enormemente en nuestra casa Es como decía la definición Es un hogar donde debe de haber seguridad Un hogar donde debe de haber paz Y cada uno de estos regalos Que están aquí enfrente Cada uno de estos frutos De estos valores Simbolizan lo que debe de haber en nuestro hogar Hay frutos de fidelidad Regalos de honestidad Compromiso Unidad Santidad Integridad Humildad Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Templanza Mansedumbre Servicio Generosidad Lealtad Convicción Cada uno de estos regalos Simboliza lo que debe de existir en nuestro hogar Y Jesús sabía el significado Y la diferencia entre una casa y un hogar Porque no es lo mismo Una casa A un hogar En una casa no hay ninguno de estos valores Y ninguno de estos frutos Pero en un hogar sí Conocemos la historia de Jesús No la vamos a leer Está en Lucas capítulo 2 Cuando Jesús se les pierde El muchacho Jesús Se pierde en el templo Los papás se adelantan Se dan cuenta que Jesús no viene Se regresan con él Y dice en el versículo número 52 Que Jesús crecía en sabiduría Y en estatura Y en gracia para con Dios Y los hombres Jesús Sabía lo que El significado de un hogar A Jesús se le enseñó Que tenía que relacionarse Cuando Jesús inicia su ministerio Es porque Jesús Tenía bien claro lo que significaba El relacionarse con la gente Pero había algo que Jesús Hacía que cimbraba A las personas Cada vez que Jesús Tenía un encuentro Con cada persona Había algo que Jesús Hacía Que a las personas Las cimbraba De una manera especial Las personas No eran las mismas Cuando Jesús Hacía esto Y lo vamos a ver En esta historia Esta historia Es una historia De cambio Es una historia De generosidad Es una historia De amor Y es una historia Donde este hombre En cuestión de segundos Pudo obtener Cada uno de los regalos Que están aquí enfrente Y yo quiero que abras Tu Biblia En Lucas capítulo 19 Esta historia Es impresionante Es un gran regalo Que Dios nos da El día de hoy Cuando la tengas Me dices amén Jesús quería establecer Un hogar En la vida De este hombre En este En el capítulo En el capítulo Número 19 Del versículo 1 Al versículo 10 Nos habla Acerca de un hombre Que se llama Saqueo Yo escuchaba Una canción Muy bonita Ya no me acuerdo Muy bien No la voy a cantar Gracias a Dios De Saqueo Y dice Decía este canto Cuando yo era pequeño Lo escuchaba Dice que Saqueo Era un chaparrito Así Que vivía en Jericó Dice Y cuando Jesús Pasó por ahí A un psicómoro Subió El Salvador Le vio así Y le dijo Bueno algo así Algo así No me acuerdo Muy bien Y eso no hace Mucho tiempo Tampoco Pero Saqueo Era una persona Que tuvo un encuentro Poderoso con Dios Y Jesús Cada vez que visitaba La vida de las personas Y que entraba Hasta su hogar Causaba un impacto Enorme En la vida De las personas Yo quiero que vayamos En el versículo Número 1 Que dice Habiendo entrado Jesús En Jericó Iba pasando Por la ciudad Jericó 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 era un lugar Comercial Era un lugar Donde el Imperio Romano Tenía contacto Con otros países Jericó Representaba Un lugar Donde existía Mucho dinero Era como Un sistema Aduanal Es decir Que las personas Que corraban Impuestos Vivían en Jericó Y dice Que Jesús Pasó por ahí La gente Que vivía Alrededor La gente Que vivía En Jericó Era una Era gente Que lo podía Tener todo Era gente Muy rica Y Saqueo Era un hombre Muy rico Muchas veces La gente Que estaba A su alrededor Pudo haber pensado Si Jesús Va a pasar Por aquí